Eres su amigo también Lo eres Todo el tiempo que pasaste con ella para molestarme No puedes decirme que no te agrada Es Alison Es imposible que no te agrade No puedes decirme que no te importa si le hacen daño ¿Qué tal si me hacen daño? Valdrá la pena No para mí No debería decirte lo dije Porque no es suficiente ¿Qué te parece? Siempre tengo la razón y tú Debes escuchar lo que tenga que decir Siempre, siempre estar de acuerdo por el resto de tu vida No he terminado No has terminado Una cosa más Hola Estoy emocionado por ir al baile Como amigos ¿Estás bien? Sí, estoy bien Estoy emocionado por ir al baile contigo Como amigos Solo amigos Sí, solo amigos Oye, no te preocupes Estaré ahí Yo también iré ¿Eso es una buena idea? Al menos tienes parija No aún ¿Tienes traje? Aún no lo tengo ¿Tienes boleto para el baile? ¿Transporte? No y no Así que irás en tu bicicleta a un baile al que no tienes permitido ir sin una cita, sin traje, ni boleto Con hombres lobo y cazadores de hombres lobo listos para patearte Sí ¿Me ayudarás? Claro que sí Todo está bien, solo tengo muchas cosas en mente Podrías al menos sonreír ¿Has escuchado la frase No dejes de sonreír? ¿Alguien podría enamorarse de tu sonrisa? Sonríe, Alison Te compraré un vestido Debo admitirlo Hasta ahora es más de lo que esperaba Excelente Pero no es tanto como lo que pediré ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Significa que le cancelarás al tonto con esteroides con quien aceptaste ir e irás con alguien más ¿Con quién? Él Sonríe, Lidia Alguien podría enamorarse de tu sonrisa Bien, ¿te probarás estos vestidos ahora? ¿Todos? ¿Esta es una tienda de 24 horas? Ese no es tu color Lamento ser indiscreto, pero Considerando tu tono de piel Elegiría algo más claro ¿Por qué soy pálida? Mucho Digo, no se puede llamar así a una piel como la tuya Tu piel es perfecta Lo haré Créeme Tengo una Perspectiva única en el tema ¿Te molestaría? ¿Lo ves? Mucho mejor No vienes sola, ¿verdad? Estás de compras con tus amigas Una fiesta de la escuela Baile de invierno Atención compradores Al dueño de un Mazda ¿Dijo un Mazda Sur? ¿Qué es mi auto?